Y en la localidad de Bosa, la Policía Metropolitana de Bogotá le puso punto final al robo de combustible en el Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad. Según las autoridades, dos trabajadores del sistema están implicados en este delito. Inconsistencias en la operación de los SITP llamaron la atención de las autoridades que por mes y medio hicieron especial seguimiento al robo de combustible. Se empezó a trabajar esta información a través de la compañía, verificando recorrido y kilometraje si se pudo establecer que había un hurto continuo de este combustible que hacían los conductores antes de llegar a entregar su ruta al parqueadero final. Con el seguimiento fueron capturados en flagrancia dos presuntos responsables, un conductor de los buses y un exconductor de la entidad. Utilizaban parqueaderos clandestinos donde antes de ir a entregar su ruta sacaban el combustible sobrante de los vehículos. Los implicados fueron dejados a disposición de las autoridades y les fue imputado el delito de robo continuo.